Por lejos nuestro día preferido, el viernes de regalos en Radio Rivadavia. Hola Nelson. Hola, bella tarde de viernes. Efectivamente, preferido por nosotros, por los oyentes. Qué lindo es dar, qué lindo es regalar. Hermoso. ¿Está listo presidente para hacer regalos? Claro que sí. Lo vi ahí diciéndole secretos a Georgia. Qué meloso con Georgia. ¿Cómo lo trató? Puede casar. El papa los puede casar, ¿no? Sí, sí. Acá ya casó a Mirtha y a Nelson el papa. Sí, sí, sí. Así que es lo que viene, lo que viene. ¿Pero usted no está haciendo la conversión al judaísmo? Es raro. Digamos, sí, sí, pero sería... Puede tener matrimonio en una religión, en otra. Sí, interreligiosa. Claro, interreligiosa, claro. Después el rabino. Y el rebe, sí, digamos, no hay problema. Qué abierto, muy bien. Felicitaciones. Te saltó la envidia. Te saltó la envidia, Surdeli. ¿Cómo la envidia? ¿Por qué me voy a tener envidia? ¿Por Georgia? Mirá que, digamos, o sea, otro Tinturelli hoy cambió. Ya puso en la tapa Super Millet, digamos, o sea. Ah, me lo perdí a eso. Lo voy a buscar a eso. Pero no seas malo, no ponga pos a los periodistas, presidente. No, pero, digamos, o sea, la tapa de Revista Malicias de hoy. No, no. Chequen, chequen, vayan a ver. A ver, le quiero contar, presidente, que estamos haciendo regalos por el Día del Padre. Así que, ¿vamos a empezar? ¿Empezamos? ¿Me autoriza? Ah, buenísimo. Vamos, 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 vamos. Sí, sí. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos porque son varios los premios. Bueno, tengo acá la orden de compra. Es para el papá mascotero. ¡Ah! ¡Epa! Muy bien. ¿Quién se lleva? Berenice de Tigre. ¿Escuchamos el audio? A ver. Hola, soy Berenice de Tigre y hace 40 años en un bosque de Bariloche íbamos caminando con papá botánico y, bueno, se puso a comer unas semillas raras porque a él todo le llamaba la atención. Pasó una persona de la zona y dijo, eso no son semillas, eso es caca de cabra. Así que hasta el día de hoy nos morimos de risa de esa anécdota. Bueno, mi documento termina en 105. Natural Life nos enviaron una orden de compra por 50 mil pesos para que compres lo que necesites para tu mascota. Natural Life es el pet shop con el mejor surtido en alimento balanceado, accesorios e indumentaria y con más de 43 sucursales en todo el país. Encontralos en los puntos de venta y en la web de Natural Life Pet. Además, kilos gratis, promos bancarias y mucho más. www.natural-life.com.ar Natural Life, apasionados por tu mascota, apasionados como vos. Mirá, Berenice, lo que te trajo la cabrita, ¿viste? Qué lindo. Te trajo mucha merda, muchas más. Eso, muchas más. ¿Qué más regalamos? Pero no digas el nombre antes del audio, así tenemos suspenso. Bueno, dale, bueno, ¿le ponemos más suspenso? Sí, bueno, el regalo entonces de Radio Rivadavia, la mejor salida, invitaciones para que veas la obra, qué quieras, en el paseo La Plaza. A ver, ¿para quién es? Buenas tardes, Cristina de equipo, Guillermo de Capital, DNI, terminaron un 138 anécdota con mi viejo, íbamos, yo solía ir en el auto con mi viejo a acompañarlo cuando salía a trabajar y un día íbamos con mi mamá, íbamos por la calle, paramos en un semáforo, pasó una chica, lo miraba, mi papá le dije, qué tulito, ¿no? Y ahí mi vieja, se enteró de que mi viejo elogiaba los tulitos de las chicas en la calle. ¡Arjeta roja! No, adelante de él. Felicitaciones por el programa. Guilla, te ganaste una cena. ¡Por Dios! Y se armó con el DNI 138. El niño delator, el niño delator. Grande, grande Rivadavia con los regalos, impresionante. Pero falta uno. Pero impresionante. ¿Sabes que nos falta uno? Falta. Tiramos la Rivadavia por la ventana. ¿Qué regalamos ahora? Bueno, ahora tengo uno que es un mensaje de texto. Chicos, dice, tenía 11 años, era la moda de los suecos, dice, y con plataformas. Mi papá me los compró, pero, dice, él era zapatero y en dos semanas le cortó la plataforma. ¡Basta de suecos! ¡Bravo! La ganadora es María Inés, la que escribió aquí al WhatsApp con su DNI 027. ¡Ay! ¿Y qué se gana María Inés? Los amigos de Sushi Rock nos enviaron una cena para dos. ¡Opa! Buscás una experiencia gastronómica única, anda a Sushi Rock, donde el sabor se fusiona con la tradición y donde la pasión por el sushi se convierte en una experiencia inolvidable. Miri, entonces, Guille, ¿se ganó las entradas de teatro? Así es. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, amigos, una alegría hacerles estos regalitos, ¿eh? Son todos regalos de viernes, zapatero. Hermosos los regalos. Comida, teatro. Espectacular, espectacular. En la previa del Día del Padre. Sí, impresionante. Sí, claro. Claro, qué lindo, qué lindo. La verdad que una alegría. Hay mensajes que son de muy lejos, entonces no entran al concurso. Porque, claro, claro, claro. Pero se los agradecemos muchísimo porque son historias hermosas las que nos han compartido hoy, ¿eh? Sí, sí, algunas vienen escuchando, así que siempre son conmovedoras y lindas, ¿eh? La historia con los padres, con el padre, con el papá, con la mamá, son hermosas. Hermosas, hermosas, ¿eh? Divino. Este, bueno, pero estábamos ahí en el G7, en el... Ah, claro, está el presidente con... Claro, no perdamos ese contacto exclusivo que tiene Rigoravia. ¿Habrá alguna declaración de Lula? ¿Se habrán saludado? ¿Presidente Lula? ¿Estuvo con el presidente Millet? ¿Se dijeron algo? ¿O ni bola? Yo no quiero saludar al presidente Millet porque es de ultraderecha. No. Yo no quiero. Terminela con eso de derecha, de izquierda. Estamos en una punta y otro en la otra. ¿Cómo atrasa? Se quedó en los 70, Lula, usted. ¿Por qué no le hace? ¿Por qué no lo saluda, presidente Millet, para romper el... Es que atrasa con sus ideas retrógradas, machistas. Es Millet. Y usted lo defiende. No, ¿qué vamos a defender? Pero usted está atrasado. ¡Macaco! ¡Macaco! ¡Macaco te dijo! ¿Cómo macaco? No. ¿Cómo es? ¡Está loco! Sí, ya está loco. Está loco. José, ya está loco. Ya está loco. ¡Ya está loco! Libre Virgo chupa Millet. ¡No! ¡Epa! 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 ¿Pero usted está loco? Usted está loco. Mire, presidente Lula, que va a venir Milet y le va a decir, decime qué se siente. Sí, claro. Sí, tremendo. Volvió peor. No le dan caso, es un zurdo, digamos, sociedad. No le dan caso. Y como diría mi amigo Bolsonaro, Lula, ladrao, tu lugar es la prisão. Mamita, mamita, qué nivel. Y si lo sientan juntos en la misma mesa, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Dónde está Diana Mondino? ¿Dónde está Casicia? ¿Dónde está Diana Mondino? Quiero saludar a Diana Mondino. No vino. Yo voy a tener que conformar con mi hermana, así que... ¡Va y vora! ¡Andate a la de tu hermana! ¡No! ¡No! Esta es la reunión bilateral. Estamos accediendo a la reunión bilateral. Sí, mira qué nivel, qué nivel. ¡Haya paz, haya paz, fratellos! ¡Mirá, muy bien! Son hermanos. Sí, sí. ¡Argentinos y brazucas son hermanos, por favor! ¡Brazucas! ¡No! ¡Santo padre, no! ¡Brazucas no! ¡No la pudra! ¡Santo padre, ahora que está preocupado por las aerolíneas y por la situación, si son estatales o privadas! Bueno, ¿qué tiene para decir de otras aerolíneas? No sé, American Airlines, está muy metido en la interna de American Airlines, en los balances de American Airlines. Digo, se preocupa por una aerolínea estando tan lejos, es extraño. Sí, me pasó su preocupación Joe Biden, ¿eh? Ajá, ¿sí? Sí. ¿En serio? Sí, porque se me apoyó en un momento, yo estaba sentado ahí, lo recibí, casi me da un tucumanazo, ¿eh? Se me apoyó en la frente. Sí, está medio, está medio oído, ¿no? Y me dijo, yo siempre viajo con Biden Airlines, no le entendí mucho lo que me dijo. Claro. Sí. Está perdiendo las elecciones Biden, ¿eh? Sí. Y está perdido, sí, sí. En un momento Georgia lo traía todo el tiempo, porque estaba como medio... Una jugadora Georgia, porque se dio cuenta y quiso disimular que Biden estaba recalculando. A ver, presidente, le puedo preguntar, sin ser indiscreta, ¿qué le dijo al oído a Georgia? Claro, claro. Bueno... Cuidado. Digamos, así a... ¿Querés conocer el artículo 69 de la ley bases? ¡Epa, no! ¡Cómo lo sé! Claro, usted habla de la ley bases y se pone Kenji, ¿no? Además Georgia habla español perfecto, comprende todo. Sí, después hubo un momento, cuando usted lo saludó al Papa, que algo dijo y ella se sonrió. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, qué abrazo. No, yo trataba de mantener, digamos, más o menos la buena onda. O sea, digamos, como verán las fotos, cada vez que, digamos, la gente se ve acerca, digamos, todos sonríen. Así que, no me hace falta ni canciller, ni traductores. Todos quieren estar en contacto con el que, digamos, o sea, el que generó el ajuste más importante y sangriento de la historia mundial. ¡Ay, qué bárbaro! Demasiado, ¿no? No lo digas fuerte. Exacto, usted eso lo disfruta con el costo que tiene, no lo puede disfrutar. Sí, digamos, o sea, sí, sí. Y vos sabés que cuando, digamos, o sea, nos saludé al Papa y cuando vino Joe Biden, sabés que lo abrazó y le dijo, hola, Juan Pablo II, digamos, o sea. Bueno, y después, cuando se reunió con la directora del fondo, se trascendieron las imágenes con audio y ella le dijo a usted, qué placer, y usted dijo, qué placer. Siempre es un placer encontrarla porque con usted todo es transparente. Ella le dijo, sí, me pasa lo mismo. Ambos amamos la economía. ¡Honda con Cristalina! Ambos amamos la economía, le dijo. Sí, 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 es Cristalina. Sí, sí, y además están sorprendidos por la dimensión del ajuste y, digamos, o sea, y por la, digamos, la cantidad de apoyo que recibe esto, o sea, es único en historia en esta sociedad. Claro, claro. ¿Y le dijo algo si le va a dar la plata que Caputo está buscando? Y no le dijo usted, show me de guita, show me de guita. Sí. Sí. Digamos, lo que más necesitamos son inversiones, no necesitamos. Necesitamos endeudarnos. Claro. Digamos, o sea, digamos, el otro día estaba en una acera con un profesor de Pablo. Sí. Y, digamos, o sea, hablábamos todo el tiempo de economía porque a los liberales nos divierte de hablar de economía. Y lo disfrutamos todo el tiempo. Y le dije, te voy a conseguir el teléfono de Pablo porque de Pablo la verdad que está muerto con vos, Cristalina. Así que, no, no hay ningún problema. Le dije, digamos, o sea, o sea, sí, una charla con de Pablo. Qué conexión hubo, qué conexión. Apá. Increíble. Vamos, así que, ¿qué te dice? Que se viene a la Argentina a Cristalina. Claro, impresionante. Ahora, cuando usted le dice algo en secreto a Georgia, es como que le hubiera contado un chiste porque ella se empieza a matar de risa y lo agarra así del antebrazo. Sí, parece. Y de golpe uno dice al otro, ¿qué es ese olor, Manolo? ¿Que no te has bañado? No, es que allá viene un francés. No, 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 pero no puede contar ese chiste con Macron ahí. No, no, no. Sí. No, está lobo. ¿Qué está Macron ahí? ¿Cómo le va a contar? Y se empezó a reír y le dice, es cierto. O sea, digamos, Macron tiene un olor a chivo. No. ¿Sabe qué, presidente? Esto me trae una idea, pero que es buenísima. Me parece que Macron necesita una buena botella de Odeleucón. Claro. Claro. No, podría ser. Claro. Claro. Pero tal vez le da por un orito. Podría ser porque es un socialdemócrata. Es un socialdemócrata tibio. No, no es tan socialdemócrata Macron. No. No, sí trabajaba en la banca de Roche. Exacto, exacto. Es un tibio. No. Es un tibio. Por eso está para el que así como acá. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo un tibio? Sí, está lleno de musulmanes. Francia. Bueno, presidente. ¿Qué? Musulmanes, judío de todo. Hay de todo. Sí. Pero hay que ser abierto. Está al borde el colapso, digamos. O sea. Sí, sí, sí. Digamos. O sea, llevó Francia al colapso. Y Georgia lo odia. Así que... Bueno, la verdad que... Los enemigos, los enemigos de mi novia, de mi amiga, son mis enemigos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Se le escapó! ¿Cómo vamos a hacer cuando Georgia sea primera dama? ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa! ¡No! ¡Qué momento! ¿Quién renuncia? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? Cumplir los dos cargos. ¿Cómo vamos a hacer? Potencia mundial vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Que va a ser como una nueva corona, entonces. Matrimonio ítalo-argentino, lo que sería. Una especie de unión de reinos, de coronas. Vamos a necesitar que aquí se tema la ciudadanía, ¿no? Para todos los italianos, ¿no? La república, la república ítalo-argentina va a ser. Sí, tremendo, tremendo. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Tremendo. Del hermos principio se chinsta la testa. Tuve la victoria de porgar la quioba que esquiaba, di roba y di hola, creo. Muy bueno. Espectacular. 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 Viva la libertad carajo. Viva la libertad carajo. Sí, sí, sí. Hay que averiguar cómo se dice viva la libertad carajo en italiano, ¿no, Nelson? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Sí, yo diría, no, salve, salve, sí, sí, sí. La libertad, ¿no? La libertad, ¿no? No, carajo, no lo sé, ¿cómo se dice? A ver, voy a buscar en italiano y vive salve. Mientras buscamos, yo le quiero preguntar al presidente, porque me pasaron un dato, aprovecho que lo tengo conectado para... Me dijeron que usted cuando se levantó presidente hoy, esta mañana... Hermosa mañana. Claro, emuló a Franchela, me dijeron. Hermosa mañana, ¿verdad? No te gustó las sábanas, que había como algo que se elevaba, así. No sea asqueroso, estamos a la hora de la merienda, hay chicos merendando. Sí, ¿qué dice el presidente? Hermosa mañana, ¿verdad? No, 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 no. Y me acaban de pasar un dato, me pasaron un dato de último momento, aparentemente se estaba estirando la cumbre, se estiró la cumbre, y claro, Giorgia Meloni tenía varias bilaterales armadas, entre ellas con Macron, con Biden, y me dicen que habría cancelado alguna de las otras bilaterales, porque dijo, quiero verlo a Milley, no se lo quería perder, no se quería perder el encuentro con Milley. No lo puedo creer. Me dicen que la comitiva argentina transmitieron esto a los italianos, diciendo, miren que Meloni quiere verlo a Milley, dijo. Ah, sí. Ah, mita. Qué momento, qué dato. Está fascinada, está fascinada por cómo canto. Ah, bueno, está muy bien. Claro, claro, sí, en italiano, imagínese. Bueno, acá sé cómo se dice, viva la libertad, carajo, en italiano. A ver el carajo, cómo es. Es muy fácil, viva la libertad, porque es viva la libertad, sin la D, viva la libertad. Y carajo, me sale, viva la libertad, fangulo. Fangulo. Viva la libertad, fangulo. Viva la libertad, fangulo. A ver, presidente. Sí, sí. Viva la libertad, fangulo. Ahí está. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Ya está para la doble ciudadanía, ¿cierto? Claro, tremendo. Tremendo, sí, sí. Si es viva o salve, también es viva en italiano. O lunga vita la libertad. Lunga vita la libertad, sí. Lunga vita la libertad. Miramos, sí, me faltaba el carajo, el fangulo es muy fuerte en el italiano. Bueno, digamos, o sea, yo creo que está cautivada claramente y, digamos, o sea, cuando me vea, le voy a dar un recital y preparé para esta canción muy romántica para cantarle. Así que, sí, sí, así que la pueden escuchar a partir de ahora. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Ay, sufrido alejado del mundo, quieres gobernar, tarado inmundo, ¿qué hiciste de esta sociedad? Y ya sufrí protestas y paros, soy el antisistema. La casta ha intentado seguir gobernando. Me boicotean la sesión en cada votación, ya sean diputados o en el Senado. Me quieren voltear cada puta ley que les mandamos. Ay, sufrido alejado del mundo, quieres gobernar, llorete inmundo, lloreaste de esta sociedad. Te van a agarrar y me cago el lusto, el cucalusto, que se vaya al diablo. Siempre fue quisterista, que se cree que me puede voltear. Yo no soy nieto de Mirta. ¡No! ¡No! Y hablo con Conan y lo tengo Elon Musk. Soy la derecha que a la izquierda hoy desecha. La economía va a subir como pedo de buzo. ¡Oh, qué gracia! Ay, zurdito alejado del mundo, quieres gobernar. Tarado, inmundo, los negocios de esta sociedad serán de urnequian. O sea, digamos. Y sale el hidrante. Dale, pato, bañe a los zurdos. ¡Masa! 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 ¡Masa agua! ¡Viva la libertad! Se cagan en la ley, no solo en mi ley. Rompen todo enfermos, que cabeza de termo. Le pegan a la cana y a mi hermana, como los odio. Y vuelven a marchar y a patotear el burrón de Mayans y un par de diputados. Que se hacen los guapos, bancando los trapos y después a arrugar. Ay, ay, zurdito alejado del mundo, quieres gobernar. Tarado, inmundo, sos necio y esta sociedad no te banca más. ¡Viva la libertad, carajo! Tremendo, tremendo. ¡Viva Giorgia Belloni! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Epa! ¡Qué monedas! Tremendo. Bueno, ahí está, ¿eh? Nos va a sorprender a todos con su música. Increíble, increíble, Carlos. No me digas que vos nos vas a contar el chiste, Carlos. Va a seguir de gira por el mundo, ¿no? Me parece. Es así. Sí, sí, sí. Como Marley. La verdad es que va a ser noticia cuando esté acá en la Argentina. Sí. Ah, qué ácido te viniste, Carlitos. ¡Apa! Bueno, vuelve el domingo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Para el Día del Padre, justo, ¿eh? Justo. Acá el amigo Miquel le dice... Miley sabe que tiene mucha demanda y éxito con las mujeres por su ajuste tántrico. Así que me imagino que la charla con Giorgia se va a extender, ¿eh? Bueno, un gran saludo a Mónica Scuotto. Dice, Carlos, ¿cuánto dura la función de Sean de Termos y Mabeles? Y aproximadamente una hora cuarenta, una hora cincuenta, más o menos. Imperdible. Sí. Hoy y mañana en el Politeama y el domingo en el Teatro Gran Pilar de Pilar, ¿eh? Atención, ¿eh? Y después la semana que viene en el Don Bosco de Ramos Mejía. Ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos. Bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Un gran abrazo a Patricia Nilo, al amigo Mario Famá, a Gabriel Alberto González, ¿eh? También acá tenemos saludos para Graciela Kaufman, para Ricky Paglione, Jorge Otasso, también Hernán Ariel Coria y Patricia Baglione. Mirá. Que dice, están dos amigos tomando copas en casa de uno de ellos y uno le dice al otro, tengo una trompeta que da la hora. ¿Eh? La hora, le pregunta el otro, sí, vas a ver. Agarra la trompeta, abre la ventana y se pone a tocar como un loco al momento que escucha, ¡eh, hijo de puta, son las tres de la madrugada! Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, gracias. De salón, Carlito. El amigo Roberto dice, buenas tardes, gente linda, buen fin de feliz día del padre a los papás, ¿eh? Para todos. Qué lindo. Gracias. Eh, dice, a ver, un hombre de unos 80 años le dice a su esposa, vieja, lamento decirte que voy a pedir el divorcio y me voy a casar con mi novia de 20 años. Ah, mira, muy bien, viejo, pero te digo que cuando cumpla 80, yo me casaré con un joven de 20 y por una cuestión matemática, a mí me va a ir mejor que a vos. A ver. Por una cuestión matemática, ¿y qué tiene que ver la matemática con esto? Y fácil, es solo un cálculo. 20 entra más veces en 80 que 80 en 20. ¡No! ¡No!